Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa y te quiero liberar Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidia todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no sirve flor en flor y que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que mete sin nada Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería tanto que yo Por ella moría eso que no sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro Es la musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que las nueces senderas de la vida hay que cogerlos con dos manos A veces la miro y lloro y lloro pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que mete sin nada Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería tanto que yo Por ella moría eso que no sabe Dios Por ella moría eso que no sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro es la musa de mi amor Tanto la quería tanto que yo Tanto la quería tanto que yo Por ella moría eso que no sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro es la musa de mi amor Por la que yo sufro es la musa de mi amor Por la que yo sufro